de la mañana a propósito de lo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas en el estado Táchira sobre las lluvias que han caído intensamente en esa localidad del país. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico en vivo con la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, quien ha tenido la gentileza de atendernos bien temprano. Alcaldesa, buenos días, bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. Queremos conocer a esta hora y para el día de hoy, alcaldesa, la situación que se ha vivido en el estado Táchira y específicamente en la ciudad de San Cristóbal a propósito de las lluvias. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos de verdad muy preocupados. La situación en nuestro municipio es de verdad bastante alarmante, sobre todo en la parroquia Francisco Romero Lobo, que es una parroquia rural del municipio de San Cristóbal, que ha quedado completamente aislada y siguen los deslizamientos y la falla en esta vialidad. Son varios puntos de nuestro municipio que, sumados a esta parroquia, pues, ya ameritan, y es el exhorto que he hecho el día de ayer en rueda de prensa al gobierno nacional para que se pueda decretar estado de emergencia en lo que a mí me corresponde como primera autoridad civil al municipio de San Cristóbal. Las lluvias en el estado Táchira han afectado a 14 municipios, pero el municipio más afectado hasta el día de hoy, después de casi 24 días continuos de estar lloviendo desde el 5 de junio. Ayer, lo que fue el día lunes, el día de ayer martes, cesó un poco la lluvia. Era el pronóstico que teníamos, pero ya nuevamente para estos días está previsto incluso con el paso de la onda tropical número 13 que vuelva a afectar con abundantes lluvias a nuestro estado y a nuestro municipio. La gravedad de esto, bueno, dos deslaves, grandes deslaves el día domingo y el día lunes, que incomunicaron por completo aproximadamente a 2.500 familias, no solamente de las aldeas Cañoceco, Mundo Nuevo y Macanillo de San Cristóbal, sino también de la Florida y, bueno, un sinnúmero de aldeas que están entre Macanillo y la Florida, la Florida ya es el estado, el municipio Cárdenas, que suman aproximadamente 2.500 personas, que la única forma de poder comunicarse con ellos es en un paso a riesgo de más de 300 metros, que es sobre el deslizamiento que se está dando, todavía está en movimiento. Alcaldesa. Y en helicóptero como hizo ayer el ciudadano gobernador José Gregorio Vilma Mora. Alcaldesa, sobre esta solicitud que usted ha hecho para que se declare la emergencia, la hace como primera autoridad civil del municipio de San Cristóbal. ¿Ha tenido alguna respuesta oficial por parte del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Regional? Por ejemplo, el diario Los Andes del estado Táchira titula hoy en su primera página declaraciones del gobernador José Gregorio Vilma Mora y él dijo que si había que decretar una emergencia, lo vamos a hacer, dijo el gobernador José Gregorio Vilma Mora. Nos gustaría saber si esto se toma como una respuesta oficial, si ha tenido comunicación oficial directa, tanto con el gobierno nacional como con el gobernador Vilma Mora. Hemos estado todos muy alerta. El día jueves hubo una reunión en la residencia del gobernador, donde estábamos presentes los 29 alcaldes del estado y también todos los organismos de seguridad y prevención del estado Táchira, del gobierno nacional, regional y del gobierno municipal. Estaba en representación de San Cristóbal, nuestro bombero municipal, protección civil de San Cristóbal y la policía municipal. En esa reunión, pues bueno, se acordó coordinar cuáles son los requerimientos, los insumos que necesitamos, con qué recursos contamos de maquinaria de cada alcaldía y de cada municipio puede estar actualizando la información a una sala situacional que se tiene en protección civil Táchira. El día viernes tuvo la visita aquí, estuvieron visitando a nuestro estado, el vicepresidente de la república, el viceministro de gestión de riesgos y protección civil nacional, otras autoridades que vinieron del gobierno central pudieron llegar solamente hasta, bueno, hasta una parte de esta vialidad de la parroquia Francisco Romero Lobo debió un derrupe que impedía que ellos pudieran pasar y constatar la gravedad de la situación que es mucho más allá, el sitio del deslave está aproximadamente a 40 minutos en vehículo desde San Cristóbal y justo donde ellos llegaron teníamos una maquinaria, la alcaldía y nuestras cuadrillas de servicios públicos despejando la vialidad. Alcaldesa. Hubo una reunión en horas de la tarde con el vicepresidente donde, bueno, manifestamos lo que estaba ocurriendo, la gravedad de lo que estaba ocurriendo, que era necesario, pues, decretar la emergencia. Así no lo consideraron ellos, que aún no había una circunstancia como para decretar la emergencia, sin embargo, para el día viernes ya teníamos cinco viviendas que tuvimos que desalojar por deslizamiento en Piedra del Jurumbo, en Pueblo Nuevo, tuvimos que desalojar también algunas viviendas en Barrio del Río por el deslizamiento y un desplazamiento que hay en masa de todo este terreno también y, bueno, teníamos también el colapso de dos viviendas que se las arrastró la quebrada La Esperanza en el sector Pueblo Nuevo y si eso no era necesario para decretar la emergencia, pues, bueno, lo que ocurrió el día domingo y ayer lunes, que 2.500 familias están quedando aisladas, que el gobernador tuvo que trasladarse el día de ayer en helicóptero para empezar a llevar suministros, alimentos, medicamentos y ya eso no es una emergencia, una vialidad que no vamos a poder restituir en el corto plazo, calcular nuestros técnicos que aproximadamente en tres meses o seis meses se va a poder restituir el paso a 2.500 familias que han quedado completamente aisladas, pues, si eso no es razón para declarar emergencia, no sé qué están esperando. Gracias a Dios, hasta ahora no ha habido pérdidas humanas que lamentar. Alcaldesa, nos queda muy poco tiempo para finalizar, debemos finalizar la llamada, pero de nuevo, las cámaras de globovisión, la pantalla de globovisión, los micrófonos están a su completa disposición, alcaldesa, para que en este momento haga el llamado necesario, tanto a autoridades del gobierno nacional, del regional, pero también a la población civil, tanto del municipio de San Cristóbal como del resto del estado Táchira, a su completa disposición el micrófono, alcaldesa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, recordarles a todos, bueno, en San Cristóbal tenemos dos centros de acopio, uno en el Cuerpo de Bomberos en la Avenida 19 de Abril, otro en la Organización Mérida, en la sede de la Alcaldía, tenemos a nuestros 160 funcionarios de bomberos municipales, a 100 policías municipales, 60 funcionarios de infraestructura y servicios públicos y 20 funcionarios de Protección Civil San Cristóbal abocados al 100% a atender esta situación, que aunque no pueda decretarla para mí y para todo nuestro equipo de gestión en San Cristóbal, ya es una situación de emergencia, alertar a la población sobre el paso, el paso hacia la vía Chorro el Indio, en un 60% esa calzada está cediendo a nivel del Nevada, está apenas subiendo desde aquí, desde San Cristóbal, lo cual dejaría completamente incomunicada no solamente a estas 2.500 familias que estoy alertando, sino a toda esa población de allí hacia esta parte de la parroquia Francisco Romero Lobo, y bueno, estar alerta, la San Cristóbalense y Tachirense son personas muy solidarias, muy trabajadoras, yo de verdad estuve en esta zona y las imágenes las aportamos para todos ustedes, fuimos los primeros al llegar en este sitio, la colaboración, la solidaridad con estas 5 familias, 10 adultos, 11 niños que se quedaron sin vivienda, una escuela que albergaba a 13 niños para impartir su educación, también se vio arrastrada por este deslave, se han portado muy solidarios y atendiéndolos, pero bueno, es necesario también que nuestros vecinos y ciudadanos en San Cristóbal puedan aportar ropa en buen estado, alimentos no perecederos, medicamentos, para llevar y trasladar en coordinación con la gobernación vía aérea por helicóptero estos insumos hasta estas familias y aldeas que están afectadas en mayor gravedad por las lluvias provocadas, las lluvias que han estado sobre nuestro municipio y bueno, estamos alertas y todo nuestro equipo de gestión al 100% dedicado a esta emergencia, atendiendo, bueno, San Cristóbal es una ciudad que atraviesa un sinnúmero de quebradas y hemos tenido algunos eslaves, muros colapsados, viviendas inundadas y nosotros pues estamos al 100% atendiendo a nuestros vecinos y atendiendo a este país. Muy agradecidos, nosotros desde primera página con la alcaldesa Patricia Gutiérrez de Ceballo, alcaldesa de San Cristóbal y por supuesto desde acá desde Globovisión, muy atentos a lo que va a ser el comportamiento de las lluvias y el llamado nuevamente entonces a las autoridades para poner atención y ayudar a los afectados lamentablemente por esta situación. Además ya suman 2.500 familias según lo que ha expresado la alcaldesa del municipio de San Cristóbal del estado Táchira, Patricia Gutiérrez de Ceballo. ¡Gracias!